Para hallar el valor de x, los x vamos a colocar en este lado, o sea 3x se queda y los que no pasan al otro lado, los que no tienen x, por eso 1 se queda como está, menos 2 se traslada y como se traslada cambia de signo, ahora es más 2, así. Baja esto y ahora 1 más 2, 3, ahora este número que está multiplicando al x pasa para el otro lado dividiendo, o sea a la parte de abajo, así. Dividimos ahora 3 entre 3 a 1 y listo, x igual a 1 es la respuesta.